¿Sabías que algunas palabras que usamos vienen del Mapulungún, del Rapa Nui, del Aymara o Quechua? ¿O son propias de un lugar? ¡Abre palabras! ¿Has escuchado alguna vez la palabra jacapey? ¡Jacapey! No, 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 no lo sé, pero ¿podría ser de algún origen aymara? ¡Jacapey! 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 ¿Un juego? ¿Una canción? No, no me suena ni siquiera conocerá. ¿Una comida? Yo creo, jacapey. No sé, es como un hombre indio, algo así. Yo creo que es una lanza, algo así. ¡Jacapey! El jacapey es una palabra Rapa Nui. Es una de las competencias que se realizan durante la celebración de la Tapati o Semana Rapa Nui. En el jacapey, los competidores se deslizan desde la cima del cerro Pui, recostados sobre un trineo hecho con troncos de plátano. Pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. El ganador será el que recorre la mayor distancia en el menor tiempo posible. Se dice que el jacapey era antiguamente parte del entrenamiento de los guerreros Rapa Nui. También se cree que era un rito que permitía pasar de la niñez a la adultez. Yo nunca me tiraron el jacapey porque soy muy chiquitito y como que me daba miedo. Me subía encima de la montaña y como que miraba para abajo y era... caía y murió. El jacapey yo lo veo entretenido, lo veo con harta adrenalina y que los que hacen esa competencia son muy valientes porque igual es... da un poco de miedo. Me gusta verlo. No sé si me gustaría hacerlo porque no quiero terminar con algunos huesos rotos. Me da alegría que esto se... esta... que nuestra cultura se siga haciendo en generación y en generación. Y que nunca dejemos de... de hacer jacapey. ¿Te imaginas qué significa Alapa? Alapa. No suena más como un nombre que otra cosa. Un nombre de personas, eso sí. ¿Se parece a Alpaca? ¿Qué es eso? Hola. ¿Una persona? ¿Un camino? ¿Un lugar? Ay, qué difícil. ¿Algún tipo de juego que incluya una pelota? ¿Alapa? ¿Ehm... ¿Subirse en alguien? Alapa es una palabra de origen quechua que significa cargar. En nuestro país se dice Alapa cuando llevamos a una persona o cosa en la espalda o en los hombros. Pero también se le dice al clásico juego de cargar a un niño sobre la espalda como un caballito. En el norte de Chile se le dice a Tota. En el centro sur, al hacha. Y en Chile se dice achique o achique. Sí, cuando se suben a la espalda de las personas. Sí, con mi hermanita jugamos. Como cuando yo llevo a la hijita de mi nana a Alapa. Cuando yo la llevo un brazo en la espalda. Cuando una persona está parada y la otra se sube de su espalda y a la caballito. A caballito. ¿A quién has llevado a Alapa? ¿A quién has llevado a la espalda? ¿A quién has llevado a la espalda? ¿A quién has llevado a la espalda? Gracias por ver el video